No olvides que el botiquín de primeros auxilios es un recurso básico a la hora de viajar porque contiene todos los elementos indispensables para brindar una ayuda rápida y eficaz a las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas. Incluso podría llegar a ser decisivo al momento de salvar una vida. Así que ya sabes, cuando vayas a hacer tus maletas no olvides empacar tu botiquín de primeros auxilios y que tanto tú como tus familiares sepan utilizar correctamente cada uno de sus componentes. En esta Semana Santa de Extremo Extremo está contigo. ¡Gracias!